Hola Colombia, como esta mi gente bella, mi gente amable, mi gente sabrosa de Colombia Estamos en Campus Party 2008, mando saludos a todos mis amigos del clan Ortonators Recuerden, ortonators.com y mpglive.com Esto es la locura, muchas mujeres bellas, mucha tecnología, muchos mods, muchos juegos Aquí todo es grande, muy bonito, muy bonito Espectacular, esperemos que sea a la mitad como en Colombia, aunque pienso que va a ser muy muy bien, muy bueno Campus Party Colombia en julio, estoy feliz de estar acá, es una gran oportunidad Y pues un saludo a todos, a Keiji, a Catana, a la burra de Catana, a todos mis amigos, a Guilty, al Negro A todos los que se me quedan por fuera, a Carlos, a toda la gente que está allá Yo sé que quisieran estar acá, pero bueno, algún día, el otro año, volveremos a estar aquí en Brasil Un saludo para todos ellos y esto es Campus Party Brasil 2008